hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de kingdom com deliverance mi nombre es atox y bueno pues aquí estamos con henry el chico el zagal que se peleó con un borracho que parece ser que está embriagado por algún motivo es porque me he tomado de snaps pero vale nada estamos aquí huyendo de los malos que es un señor calvo con bigote o sea malo malísimo vale estamos con la espada de un noble también que no es nuestra o sea vamos bien vale y nada no sé muy bien que se supone a donde se pone que tenemos que ir de momento vamos a ir a donde nos marca eso vale que tiene sentido qué pasa pero qué haces animal pero macho pero pero yo no tenía la apagado del otro pero pero que tanta gente corre corre el zagal humanos a vale pero si eso estaba intentando hacer en serio un buen cristiano debe evitarlo a toda la costa ok pues nada está bien fin de la partida bueno perfecto vámonos vale corre si encima embriaguez por aquí vale si no importa vale vale eso eran las espadas que me salían entonces no ahora contra esto si tengo que pelear no qué no pero quieres equipe esta puta espada as que acabo No, 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 no Me está cortando las manos Y ya está Perfecto, eh Gran juego, eh Genial, gameplay Puro y duro Ah, claro, Silva Ahora sí la he llevado equipada Vete de todo modo, por favor A Teresa le voy a ayudar Después de lo que ha pasado Parece ser que lo he hecho bien Yo a Teresa le voy a ayudar Todavía ni me han enseñado Cómo se desenfunda el arma Simplemente Montar, llamar Montar a caballo Saltar Saltar Esprintar Esto, cada gancho Cortar Disparar Arco Puñetazo Patada Porque el mando está invertido ¿Veis que? O sea, entiendo que lo pongan así Pero es que me han puesto El L1 y el L2 a la derecha Y el R1 y el R2 a la izquierda Y eso no ayuda A los controles ¿Sabes? Arma, cuerpo, cuerpo A la derecha Toma, toma, toma Corre, corri, corri Corre, que ya está, ya está Pero Tío, pero déjalo Pero déjalo En paz Corre Ya está Que no quiero pelear Muy bien Muy bien Me he recorrido este camino Pero como ya Veinte veces Ya, ¿sabes? Más que de De mi casa El trabajo Del trabajo a casa ¿Sabes? Algo así Ah Tú saca el arma ¿Vale? Por si acaso ¿Qué viene siendo Para intimidar? ¿Vale? Si, ahora mismo Que yo llevo un arma Desembaignada Es el mayor de sus problemas Te matamos Hace No, se acaso No, se acaso Se acaso No, se acaso Minél jobban vergüldsz Anál rosszabb lesz Te ribant A piccába Mi ez? Nyírjátok ki a fatyút Még sajnálni fogod Hogy megjelentél itt Te szaros Kicsit várnod kell Kalambocskám Amíg elintézzük Ezt a féleszűt Öhö No sé muy bien qué se pone ¿Puedo subir? No puedo tirar una piedra Para que la otra se... Yo qué sé No, me tengo que encarar con esta gente Que por cierto, no sé Si me han explicado en algún momento Cómo salir del combate No sé cómo se hace, ¿vale? Lo único que quiero es asustarlos A orientarlos A asustarlos Ninguna de las dos, pero bueno Yo qué sé, tirar una piedra a uno Y sal corriendo No sé, es una opción, ¿no? Luego me currarán por dos lados Pero es una opción Porque es que me sabe mal No poder ayudar a la otra, la verdad ¡Eres picos! ¡No me toquen, o te voy a matar! ¡Vamos a la iglesia, la iglesia! ¡Vamos a la inferno, la iglesia! ¡Vamos a la iglesia, la iglesia! ¡Vamos a la iglesia, la iglesia! ¡Vamos a la iglesia, la iglesia! ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos a la iglesia! ¡Que no! ¡Que no! Pero... A ver, puede ser bueno en cualquier momento Para llamar a tu caballo No tengo caballo, pero vale El trot, el galope, el galope más rápido Pero el consumo más rápido es la resistencia del caballo Tu caballo es más inteligente que algunas personas Eso puede que sea verdad Tiene que haber resistencia... Muy bien Por favor Salta, salta caballo ¡No! ¡Pero sal! ¡No! ¿Qué? ¿Ahora hacéis saltas, hijo de puta? ¡No! 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 ¡Qué buen juego! ¡Yo no sé! ¡No! 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 van a dar me da pena pero es que no puedo hacer nada no quiero ni acercarme a esta gente y me acerco y a encararse no tío acércate y sal corriendo no es tan complicado joder qué hacéis hijos de puta y sales corriendo vale de hecho lo puedes gritar desde un arbusto sin que te vean vale lo puedes gritar así y no te ven en vuestra madre ahí lo grites y sales corriendo ya está no 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 es que tengo que pelear por el honor de tío que te van a matar que son tres tíos armado y tú tienes una espada de prestado joder no no ya está ya recogedte detrás verdad Ahí están los otros A ver, que sí, que lo sé Que no tengo que matarlos, que lo sé Que no hay que ir a por Soy el héroe y los mato a todos porque yo soy No, entonces se supone que Empieza el juego siendo un mierda Y ahora mismo somos un mierda Que lo sé Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Llamar al caballo? Dice, llama a tu caballo Pero no es mi caballo, es un caballo de otro país Es que aunque le silbe, no me va a entender Mi idioma, porque es de otro idioma Él silba en cumano, ¿sabéis? Porque son cumanas esta gente O sea, ¿de qué sirve silbarle? Al caballo De nada De verdad, ¿eh? Yo, ya O sea Que lo entiendo, ¿no? Tres caballos Tres personas Los caballos son de esta gente Ah, viene este, ¿no? Que sí Yo no sé si he salvado a la otra Madre mía Madre mía El galope es peor ¿Qué? Que no, que no, que no Yo quiero montar Pero que mierda de controles ¿Qué son estos? Ya está, tío Dime que la otra Si no se salva la otra Me da igual, ¿vale? Que he hecho exactamente lo mismo Pero vamos Bye, hombre Estamos bien Cuando juego yo No puedo ni correr, ¿vale? Pero a este Le meto un flechazo Y sigue tal cual, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Mal vamos, ¿eh? Mal vamos, señor Babra Mal vamos con su juego, ¿eh? Ah, pero Pero, tío ¿Por qué? Cámara de mierda Estoy sangrando De un pie De un no sé qué Me están zurrando ¡Mío, tío! Vale, vale A ver, quiere, quiere Pero sigue para delante, coño Que me estoy desangrando Ah, pero Pero que Pero que ha pasado Y mi caballo Pero que le pasa a este caballo Que se ha desresbalado y se ha ido para el lado Madre mía Me ha tocado el caballo retrasado Es que de verdad Os juro, por un momento he soltado El de esto y se ha caído del camino Cruz conciliatoria Que descanse un poco el caballo No sé a dónde se pone que estoy yendo Pero vale Que ha alcanzado diálogo Vale Y tú que te vas muriendo Tío, pero Vale, que ya está Que sí, que ya sé Muy bien Vale, puedo Me lo voy a desequipar Porque Vale 120 Teniendo en cuenta que mi camiseta de mierda vale 12 Poco vale esta espada, en verdad Pero bueno Flecha de calidad baja Esquipatela, claro que sí La flecha que llevas clavada en la pierna Claro que sí ¿Puedo usar los vendajes? Mover a caballo, no gracias Está sucia, veis Me pone que está sucia No me lo pone como arma Me lo pone como objeto Está bien eso 45 de... Eso Vaya Coño, justo lo he parado en el momento ¿Eh? Es que hay chico con la flecha clavada, eh ¿Qué no se dice? ¡No! ¡No! ¡No se le ha quedado ahí! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Espera! ¡Jesús, Dios mío! ¡No! ¡No se le ha quedado aquí! ¡No! ¡No se le ha quedado aquí! ¡No! ¡No! ¡No se le ha quedado aquí! ¡No se le ha quedado aquí! ¡Como si no! ¡Sos parados ya no! ¡Vadlla! ¡No ! 알아! ¡No se le ha quedado aquí! ¡Bravo! ¡Puedes�ansen! Estamos cerramos la puerta Henry te doblen la pierna, dímelo Si te molesta algo, me lo dices Alguien le déjame un drinko y traje un vino caldo y bandages Dime, chico, ¿quién eres y dónde eres? ¿Qué ocurrió en el nombre de Dios? ¿Qué ocurrió en el mundo? I've come from Scalitz, they burned it to the ground, slaughtered everyone Who? Who burned it to the ground? A huge army, they attacked without warning and they weren't Czechs or Germans either Who then? I don't know, I've never seen armour like it or heard their language, maybe Tartars? Tartars, you said. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours I don't know Mm-hmm, grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out Easy All done You were lucky, lad. The arrow missed the bone It only needed bandaging and I've done that often enough before War is a good teacher Can you stand? Well There you go, it's good as new Thank you If you're idle, there's nothing better to do Get back to work You'll have to speak to Lord Dibbush Can you manage? That's a good one 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 Sir, this is a survivor from the... I heard, Robart Tell me, boy What exactly happened? Did you see the insides of the attackers? And were there any more survivors? Sir, I don't know what army it was, but it was huge There were dozens of banners flying on the hill above Scalets The ones who did the slaughtering spoke a strange language They burned Scalets to the ground But a lot of people took refuge in the castle I wasn't quitting And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you The soldiers the boy didn't recognize They could be those Cumans of Sigismund's It said they came to Hungary from the east And now they're the core of his army Sacking Kutenberg Must have given him a taste for stolen silver Scalets is a small castle, sir If Sigismund attacks, they can't hold Indeed, sir Robart And our small garrison would be no help Even if we could risk sending them You think we're next in line? Maybe What's your name, boy? I'm Henry Son of the Scalets blacksmith I know him Did he make it inside the castle? No I'm sorry It's in God's hands now No one else can help us Anyway Thank you For risking your neck to warn us Robart, take care of Henry Make sure he gets something to eat and some rest Yes, sir And Get all the people inside the gates We have to prepare for the worst Make all the necessary arrangements As you command, sir All right Yeah, Blackmail Okay Okay El tema del combate Me parece que va a ser un tema pendiente Yo creo que hasta que termine el juego Más o menos, ¿vale? La verdad es que después de un sistema de combate tan sencillo, tan simple como era el de Skyrim Encontrarse con algo así Es complicado, ¿eh? Pero bueno Quiero pensar que Que eso ¿Vale otra vez? Sir Divish No No Ok Ok Nada ¿Dónde está? Vale, este Cerrado ¿Estoy limpio ya o no? No Ah, está bien Bueno, vamos a hablar con este Gracias Hola Me he quedado huérfano Hola Me he quedado huérfano Ok, claro que encima Ay, perdón, estoy aquí Está hablando de mi padre, ¿eh? Es una gran perdida ¿Por qué? Estaba ahí ligando yo Ah, mi señora Estás fortunate Que nuestra buena señora Stephanie de Talmberg Nos ha agradecido con su presencia Mi señora, estoy honrada Entonces, este es nuestro joven joven Bienvenido, lad Borgenna, aquí Lo dirá No, no para mal de todo No, no puedo Vale, ¿no? Ostras mente No, no lo podrá Haber No, no. Niño No sé Bienvenido Bienvenido Llega Hoy ¿Cuándo estás terminado, podrás ir a dormir con los groomsos de la Otervaila? No, eso no lo hará, Sr. Robard. Después de todo lo que ha estado, él merece una cama. Déjame dormir en la lucha en la calle. Sí, señor. El señor Henry aquí está desagradable por su generosidad. Sí, sí, gracias, mi señora. May Dios te recompensar por su amor. Comprézca ahora. Vámonos de la mano, así que voy a dejarlo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ma'am. ¿Habrá que hacerlo realmente o qué? Hombre, sí, tengo hambre, vale. Puré de lentejas, madre mía, qué rico, ¿no? Pero coge un plato, una cuchara, hombre. Ah, vale, que no, que te lo vas a comer. Por favor. A ver. Pato asado. Con permiso, ¿eh? Con permiso. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Un panecillo, hombre, para bajar, para bajar el pato, no te jodes. Un poco de queso también. Pan con queso. Y el postre. Una manzana. ¿No? ¡Hola! Lugareña, no me miras así. Soy buena gente. En serio. Bueno, el pato. Un poco de queso. Un poco de pan. Y una manzana. ¿Dónde está mi... Mi hambre? Saciedad 54. ¿Todavía? Uy, Dios. Ay, que me ha entrado el... Que me ha puesto un torraco. Ah, que tengo sueño, vale. Soy sleepy. Buenas noches, buenas gentes. Que no os tiren flechas. Que sí, coño, que ya voy. ¿Dónde tengo que ir? Vaya. Madre mía, que mi misión sea comer y dormir. Me siento afortunado, de verdad. Me parece que no es por aquí. Si te quedas mucho tiempo de ir... Te dormirás. ¿Cómo los sims? Ah, por aquí. Y algo me dice que es por aquí. ¿Por qué pierdo reputación? Esta es mi cama. Madre mía. Vale, yo me siento. ¿Vale? Ahora. Importante. Muy importante, ¿vale? Fuera las botas, ¿vale? De hecho, vamos a hacerlo bien. Hombre, por favor. ¿Dormir? Que sí, coño. Venga, acuéstate. Hombre, pues... Comodidad. ¿What? ¿Cómo que no puedo dormir más? ¡Rétame! Venga, me voy a dormir... Hasta el amanecer, 10 horas, ¿vale? ¿Puede ir esto un poco más rápido? Espera, ¿me han despertado o qué? ¿O he cortado yo el sueño? ¿Qué? ¿Es que los controles serán dos? ¡Puede los ojos cerrados! Si veas algo de lo que se vea, se reporte en el momento. Repórtalo, inmediatamente. ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¿Sí? ¡Madre mía! ¡Henry! ¡Puérdame la intrusión! ¡Esto no te vale, chico! Mi señora... Eh... No, no, no de todo. Pero ¿qué te trae aquí a esta hora? Pensé que tú... Puedes hacer con un poco de vino. ¡Esta! Es solo lo que necesitas para ayudarte a dormir. Mi señora... Gracias. No deberías... Podría haber enviado un servidor. Me iba también. Pero para decirte la verdad, no podía dormir tampoco. Pensé en ti mientras diciendo mis oraciones. ¡Qué malo para ti! Vení para ofrecerle soledad. Para dejarte saber que no estás sola. Gracias. No te tires a la mujer del noble. No te tires a la mujer del noble. Bienvenido. Ahora... Henry... Sé que esto es todo muy nuevo y extraño para ti. Pero quiero que te sientas en casa aquí. No te preocupes de nada. Pero... No te preocupes de nada. Si no hago lo que ella quiere. Lo mismo me acusa de estar sola en el mundo. Aunque tu perdida es mucho más grande. No te preocupes de nada. No te preocupes de nada. Pero con la ayuda de Dios, la dolor se desplazará en tiempo. Y puede ayudar a hablar sobre ello. Si te sientes de lo que. Muy bien. Mi señora... Está fantaseado... Con el hijo del herrero toda su vida. Y de repente le ha llegado Henry... Como caído del cielo. Claro que sí. O eso... Es una espía. Cumana. El día empezó como cualquier otro. Mi padre me envió a la ciudad en Smerans. Me fui a cobrar una deuda primero. Un amigo llamado Cunós. Un amigo que le llamó Cunós. La madre me envió a Cunós. Ella me envió a la solicitud de Coast. Me envió. No Cunós había dado nada en paying. Era un poco agado. Pero Cunós aún no les empiezan. No loبvieron. Mi padre fue mucho generoso para su propiogo. Lesa que incluso una persona como ese bajaría. Vería a crédito. Oh... Cuando yo lo he hecho, he步icó de mi casa. I sabía mi padre que iba a ir a ayudarte con su trabajo. Y estaba preparando a eso y yo. Estaba construyendo una espada para Sir Radzik. La espada estaba tomando forma cuando Sir Radzik mismo vino a verlo. Él ha bendecido el trabajo de su padre y dijo que con sus habilidades de escritura podía fácilmente vivir en Praga o Viena. No lo dices. La espada de Sigismund ya estaba en el horizonte, listada para atacar la ciudad. La espada de Sigismund fue composada de cúmenes. Son barbarianos diabolicos de la Oeste, sin regardos a las reglas de la guerra, los cortes de sangre. El hecho de que Sigismund los tiene con él muestra que es una tiranía. Bueno, no lo sé. Y luego la muerte descendió en Scalitz. Me encanta que hable con la boca cerrada. Sus alamas. Y luego morí cinco o siete veces. No. 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 Pero no. 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 No me olvidaré el horror, pero me hará el resto de mi vida. Eso es terrible. ¿Cómo podría algo así suceder? Dios solo sabe por qué ha dejado estas cosas suceder. Oh, tu pobre chico. Yo entiendo tu tristeza, pero Dios no se preocupa por los malos de este mundo. Eso es el trabajo de Satan y los que hacen su pérdida, los que son corrupidos por desgracia, desgracia y desgracia. No debes perder la confianza, lo que la vida trae. La confianza no ha sido tan hermosa para mí y mi marido. También en comparación con los horrores que he pasado. No debes perder la confianza. No debes perder la confianza. No debes perder la confianza. Divish era mucho más viejo que yo, pero una mujer debes Bitcoin. Shortly después de nuestra casita, antes de ver la vista, el castillo murió y mi marido fue preso. ¿Vale? My husband had some quarrel With Sir Havel Medec of Valdek Who decided to resolve it by force He stormed the castle Burned down the village of Prebyslovitz And killed many of our men Even the old Chamberlain He imprisoned my husband in the castle And put his own garrison there That's awful I was barely 18 years old And all of a sudden I was left alone with Sir Robert We didn't know what to do We went to Prague to appeal to the king And sought help from Divish's friends But all to no avail We tried for years But it seemed I was destined to be left alone And my husband to rot in jail in his own castle Years, you say? Seven years That's how long it took Before Havel was condemned as an enemy of the crown And even then he refused to surrender the castle And release my husband In the end I raised the money to pay a ransom And only then By the grace of Lord Jesus Did I finally lay eyes on my husband once more Seven years? And was Havel punished for it? Never And after seven years My husband returned to me An infirm old man Sir Divish seems like a good, strong man Certainly Only he has many concerns He had to rebuild Talmberg After he was released The king appointed him Burgrave of Prague Castle And he was very busy He had no time for me at all But at least we were in the city And there was something going on And now We're here My lady You're still young And beautiful Your best years are still ahead of you Oh yeah Would that that were true lad Would it were true But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own I'll go And let you sleep I've enjoyed this talk Henry Good night And good night Good night Vale And I'm here In, 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 in ropa, in ropa interior Oh In cueros Que me suena la cara un montón Será porque lo he visto Algunos vídeos por ahí sueltos Del juego Y me he quedado con la cara del tío este Pero es que me suena un montón la cara De haberla visto antes Que ha pasado Que ha pasado Oh no Las pesadillas Que ha pasado Que ha pasado Está malo aquí Vale Henry Help us Help us No seas un cañón. Es solo que la tormenta en su cabeza, ¿no? Que no pudo ayudarlos. Henry, wake up. No quieres perder esto. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Ven a los batallos. Uno de nuestros patrocinadores reportó a una compañía que se va a ir aquí desde Skellets. ¿Me dais una armadura o algo, tío? De cuero, aunque sea acolchada. Un pijama grueso, me vale, tío. Yo qué sé. A ver, lo primero. Mi ropa de mierda me la pongo otra vez, ¿vale? Qué mal entrarse otra vez. O mejor que usar la poción Chotacabras. En serio, pociones con efectos especiales. No me parece aceptable. En fin. La flecha equipada, ¿eh? Que no se ha ido. ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale. A las almenas. ¿No? Los señores están blerk. Por aquí, ¿no? No es tarde. Perdón noche. Perdón. ¿Alguien me enseñó a usar huerco? Tengo una flecha. Bueno, voy corriendo porque... Escucha. Si es Sigisman y su armadura, prepara para lo peor. Pero no se dañen por sus números. Hacen mis comandos y todo va a terminar bien. Perfecto. Bueno, ¿qué hago? ¿Dónde reparten las granadas? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. No sé. No es sentido. ¿Por qué se ha avanzado en Talmud en la noche? Especialmente, desde que se ha perdido el elemento de sorpresa después de la reina en Scalas. Quizás no es él. ¿Entonces quién es? ¿Qué pasa? Los escouts de Jivis sentó a Scalas a espiar en Sigisman. Dijo que se había establecido el campo y estaba preparado para el castillo. Y señor Radzig es un experiente soldado. Él seguramente mantuvo el castillo durante bastante tiempo. No es sentido. ¿Qué más se ha visto? No mucho de nada. ¿Qué pasa? Antes de llegar a poco, esta gran tormenta empezó. Y tú estás correcto. Sigisman tiene un montón de soldados, incluyendo todo tipo de mercenarios. Un armón como ese costos a fortuna. Bueno, de todas formas, vamos a ver cuando llegamos aquí, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Muy bien. ¡Mald! ¿Quién va ahí? Lucifer y todos los minions. ¿Quién más, Raman? Sir Radzig. ¡Qué riqueza! ¿Qué dice? ¿Es su señoradigua ahí con vosotros? Sí, señor. Él está justo aquí. ¿Qué estás haciendo tan tarde, Divish? A tu edad, necesitas una buena noche de dormir. Bueno, Raman, no he exactamente tomado el mejor plan para un saludo. ¿En un gran rato? Fue un poco de descanso, ¿vale? Believe it or not, esta tempest es un diosión para mí y mis hombres. Como mi viejo padre se dice, es un diosión que un diosión que un diosión que un diosión. Ok. y enough room para todos estos gente si Sigisman debería venir no hay nada no hay que morir en una batalla que es futile ¿Está bien ahí? ¿Es ese chico todavía con usted? Yo estoy aquí, señor You have courage, lad eso no puedo decir I am sorry por lo que sucedió ¿Te gustaría que nos acompañe? Me gustaría, señor pero primero tengo que regresar a Scalic ¿Estás malo? ¿Qué quieres ahí? No puedo dejar mi madre y mi padre No puedo dejar sus cuerpos rotando en la calle Yo voy a seguir una vez que me cuidaré No te piensas de volver ¿Estás malo de vivir? No, señor Quiet ¿Estás malo de tu padre? Pero también se mató no ayudará ¿De ver? Hazme asegurado que ese chico no se mató de Talmberg hasta que las cosas se aceleran y se aceleran No hay que preocuparse, amigo En cualquier modo está malo y necesita recuperarse Lo cerraré aquí como si fuera un joven de Valdic Veo que has creado una piel profunda desde vuestra tribulación, señor Pero gracias Nos vemos de nuevo cuando las circunstancias son más favorables De verdad se han escabullido todo sin dar sin que se dé cuenta a nadie ¿Y la espada? ¿Qué es su espada? ¡Hombre! Lo que no he entendido es lo otro lo de si no estamos en tu castillo no te va a atacar no entiendo por qué pero bueno Men Tonight we'll have triple patrols Sort out the watches between you as always And if I catch anyone boozing playing dice or slacking off I'll personally break every bone in his body I want you to keep a close eye on everything nearby Sigismund will surely have sent spies and likely men as well to follow the Scalas people keep your eyes peeled and report everything to me at once understood Okay What is it you need I could use an extra pair of eyes and yours a key Will you keep watch at the battle of my men Is that a request or an order I'd rather it was a request you answered yesterday Of course I'll help I'll have to pay you back somehow after all you've done for me Splendid and don't worry I'll tell the men to relieve you later I'll be with you Wait, how long did you sleep at the end? Okay And the men I'm doing that, right? What do you think I'm doing? I deleted Let's hear I'll take a mile I'll take a mile no se va I'll take a mile but I don'tik huh I don't like ¡Ve! ¿Todo bien? ¡Otch, tch, tch, tch! ¡No voy mal! Yo que sé Que vigile Estoy en las almenas, ¿verdad? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué piensas de esa sorpresa durante la noche? Yo estaba sorpreso, ¿verdad? Estoy contento de que esa gente salió ¿Qué? Seguir como una vieja Debería ser tu primera mirada, ¿verdad? No creo que nada que suceda hoy Puedes simplemente leanar sobre la pared y esperar hasta la mañana Te mostraré lo que es bueno Lo haré, gracias Contra el muro ¿Qué muro? ¿Este muro? Yo no quiero esperar Yo soy un tío responsable A mí me han dicho que vigile Y yo me vigilo ¿Vale? Asumo que es aquí, ¿no? Donde tengo que esperar Tío, o sea, de verdad ¿Me estás diciendo que si quiero esperar Tengo que esperar físicamente este tiempo? ¿Me parece un poco? ¿Me parece un poco? ¿Hola? Perdón ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué? ¿Tengo hambre otra vez? Sociedad 40 No, pero me han dicho que espere Yo espero, ¿vale? Yo soy responsable ¿Puedo hacer algo para ayudarme? ¿Qué piensas de esa sorpresa durante la noche? Yo fui sorprendida, ¿no? ¿Estás r청atiada? Begusta ¿Por qué? ¿Puedo dejar a Tornberg ¿Puedo dejar Luego no en la cama. Entonces podríamos estar satisfecho y dejarnos de solo. Creo que podríamos verlo en un poco un modo o el otro. A continuación, Henry. Es Henry, ¿verdad? Está bien, estaba desprezo de escucharme de tus padres. Ellos han ido la vuelta a las mejores cosas. Lamenté enterarme de lo de vuestro padre, o sea. Lamenté enterarme de lo de vuestros padres. Que si no me hubiera enterado Mejor, ¿vale? Que me importa un carajo que pasara Pero lamentablemente Ojalá no lo hubiera escuchado Ya es mañana, ¿vale? Oficialmente ya es mañana Así que por favor El juego se ve bien, ¿eh? Gráficamente, salvo las personas y demás El juego mira eso, mira eso Mira, mira, mira que paisaje A la ballesta Dame una ballesta, me cago en la puta ¿Dónde? Al menos del... ¿What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En dónde vas? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Scalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talburg. He would be a fool indeed to flee from one castle where he has little chance of defense to another where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzik-Kobila is not a Talburg and that he has your loyalty? Sir Radzik-Kobila is not here. And I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this when there is little calls for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Huh? Me. ¿En serio? Ah, eso es retirada, ¿no? Sí. O sea, da la vuelta, lo voy a pasar. ¿Cómo lo esto? Get on with you, Robart. Lo que decía el padre, ¿no? Un diálogo, chavalote, diálogo. Dios. Yo creo que este lo ha visto a él y lo ha reconocido por algún motivo, ¿vale? Y eso que era un puto pe... Peasant. ¿Vale? O sea, un campesino de mierda. Pero lo ha reconocido, ha dicho, ajá, este es de Scallis, estaba allí. Ah, que tengo que hacerlo, sí o sí. Ir a por vuestro caballo en el establo. Que no es mío, que lo he robado. Guárdate eso. Guárdate eso. Tío, le estoy dando al botón. ¿Ya? Ya te lo has guardado, ¿no? Bueno. Sí, Libby, es puto amo. Bueno. Eh... Bueno. Bueno, aquí cuando se come. No se ven mal las sombras, oye. Es una tontería, pero... Perdón, ¿eh? Botada. Buenas noches a ti. Ah, está un cobre. ¿Y tú qué tiene? ¿Y tú qué tiene? Ah, tiene todo esto. Carne seca. Una ganzúa. Diez. Un mapa del tesoro. 96 monedas. ¿Dónde va, loco? ¿Puedo vender? Ah, que tengo una... Ah, que tengo 10 ganzúas. No... Ah, no, espera, espera. Esto es lo que tiene él, vale. Vale. ¿Cómo puedo...? Ah, comprar y vender. ¿Puedo vender una flecha de calidad baja, eh? No me interesa... La verdad. No me interesa... Me interesa... La reina de combat en serio? Otra vez. ¿Qué pasó en Coutenburg? Coutenburg. Bueno, soy solo un soldado simple, pero el buen Señor me dio las palabras. Y escuché algunas cosas de Sir Divas y de aquellos que han fugido de Sigismund. ¿Los eran muchos? De hecho. Pero eran los mercenarios de Coutenburg que vinieron a ver a mí, porque los conocí desde antes. Entendido. Escucha, chico. Estos son todos los juegos de la larga aristocracia. En Praga, un cabal de nobles rebelledan contra el rey Wenceslas. Reficientes aristocratas que tomaron contra nuestro rey por razones de su propio. No hay duda de que Sigismund tenía sus dedos en el todo. Él y Wenceslas. Y ese cabal ayudó a abducer al rey. Entonces, ¿por qué Sigismund atacó Coutenburg? ¿Por qué piensas? No sé, porque no me he enterado todo bien muy bien de lo que es el Coutna ahora. No sé, pero sí. No sé, no sé, pero sí, no sé. Porque los lords de la luna pudieron han agregado contra él con sus armes y han dejado su conquistadernos de los territorios bohemianos? Eso es parte de ello. Ok, hola, hola Me hace gracia porque están usando mucho la expresión de dos pájaros de un tiro, ¿vale? Pero claro, la expresión original, o sea, la expresión en inglés, dos pájaros con una piedra, ¿vale? Pero la versión nuestra es dos pájaros con un tiro, que es un disparo, y como aquí no utilizan disparos, ponen de un flechazo, pero bueno, lo mismo es, pero bueno. Pero cuando hay poder y dinero, parece que honor no es mi caro, y creíme, siempre es sobre poder y dinero. No, claro. Sir Robard, necesito llegar a Scalets. ¿Qué harías hacer ahí, lad? Sigismund podría haber ido, pero el lugar será un espalda, con robar barones, brigandos, deserters y demás vermin. Y de cualquier manera, el señor te mandó a quedarse aquí. Ah, sí, ya está. No, no. No, no. No, no, no. Todo se sienta y tal vez tu rey cambiará su mente. ¿Por qué Sigismund volvió? ¡Eso es Warp! Bueno, pues nada. Bueno, ¿y qué hago ahora? Te estoy viendo tono negro, hijo mío. Ponte de otra forma, por favor. Bueno, ¿qué puedo hacer? Señora, ¿qué hay? Venga, va. Es que tendrías que haber pillado más pura de lentejas, hombre. Sí, yo lo sé. Bueno, ¿dónde se comía aquí? No me acuerdo. Por aquí, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué necesitas? Buenas tardes. Buenas tardes. No. Buenas tardes. ¿Qué dices, señora? Por favor, ¿qué me propones? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver... Estupendo... 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 7. 6. Daniel. ¿Va? No. Duración cuatro días Cuatro días, cuatro días ¿Vamos hablar sobre el precio? ¿Ai? ¿Ai, ai, ai? Tres Te voy a dar Dos coma cuatro ¿Satis vosotros? ¡Más! Vaya, por Dios Bueno, bien, señora ¿Puedo saber qué le digo? Que me llevo esto ¿Y qué me llevo esto? ¿Y qué me llevo por aquí? Y me llevo el vino ¿Y qué más me llevo? Pues un panacillo Ahora, ahora, ahora ya Te has quedado sin tu dinero ¿Vale? Me lo llevo todo Para mí Para mí Que me lo tendría que haber llevado ayer También, es verdad Pero bueno Un placer, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? No puedo, ¿vale? ¿Dónde vas por aquí? No robarnos Buenas tardes ¿Hay algo por aquí? Perdona, señora ¿Qué tal? Perdón Ah, vamos a comer algo Un quesito Un quesito Un poco de pato Y una de estas Y una manzanita Y otra Madre mía Estoy Vamos En la gloria Vale, vamos a... No sé qué se pone que tengo que hacer ¿Puedo...? No puede... ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí no puedo entrar ¿No? ¿Señor? No debería de poder... A ver, ¿qué pasa si... Si me ve? Hola, señor Hola Muy bien ¿Y cuál es mi misión? Ya que no puedo ir a... A mi casa Con pinche no tengo Corred Y enterrar Vale Tengo que hacer esto, si o si Pero me lo han... Me lo han desmarcado O sea, no puedo No sé qué se pone que tengo que hacer ¿Qué? Chamberlain Hola Hola, señora No parece que les importe mucho Que estén en una zona privada, ¿eh? Pero bueno Me encanta que las... Las gallinas aparezcan de la nada ¿Y cuál se supone que es mi caballo? Este, ¿no? No es pena que son todos iguales ¿Este es mi caballo? Montar y robar No Este creo que no es mi caballo Es el caballo de Divish Este es el caballo de robar Ah, este... Este no lo puedo... Este no lo puedo robar Pero este sí Este es Olena ¿Este es mi caballo? ¿Por qué mi caballo se llama Olena? Voy a montar Ay Dios Ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios Esto es malísimo para la transmisión Os lo digo yo, ¿eh? Ok Vale, vamos a hacer una cosa caballo ¿Qué te parece si... Mmm... Tu cabeza donde está Vale, para allá Ya No parece que... Bueno, vamos a hacer una cosa Olena ¿Qué te parece... No No Olena Sí Hacemos No Marcador Claro Entiendo Lo habría explorado Claro Tal vez ¿Puedo hacer algo aquí? Una misión Actividad Consejero ¿Puedo...? No, claro Si estoy atrapado en un... En un establo ¿Cómo voy a hacer viaje rápido? Ya Salta Salta caballo Tío, ¿cómo hice para caérmelo otra vez? No es Se supone que está saltando ¿Veis la... La estamina? Del caballo Ya Por favor ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Eso Es un nivel de cosas Pero no sé de qué Falta cuna Baja cuna ¿Qué? Ajá Ajá Lengua de plaza Trabador No sé Bueno Por favor Ha sido rápido esto, eh Por favor Dime que puedo... Por favor A ver Esto es de hace un buen rato O sea Es posible que... Nada de lo que he hecho... Ya Solo quiero salir Hay que cargar esta partida Porque... Porque sí Vale 20 minutos de mi vida Perdidos ¿Vale? A lo mejor puedo intentar hablar Otra vez con el otro Y convencerle No lo sé Pero debería ir a comer ¿Qué debería ir a comer? ¿Qué debería hacer ahí, lad? T Ass من la sits No lo sé ¿Qué? ¿Qué? No lo sé ¿Qué? ¿Qué? ¿וא instrumento lo » Madre mía Ok, saca Guardes, anda Madre mía, te cuesta, eh Que te cuesta hacerme caso Guardate la puta antorcha Chua, antes la guardé, eh De verdad Joder Ah Muy bien Ahora me entero, bro Muy bien, vale No sé si ir a la A la arena de combate o De momento voy a ir a saquear la comida que queda, vale Con permiso Tú no eres la de ayer Comer del caldero, con permiso Ojo, puta, sí, eh Sin pedir permiso Me llevo el pato, ¿verdad? Bueno, pues mira una cosa que me he quitado, eh Ya no te necesito comer O sea, que haya comido, quiero decir Por favor Unas cosas que me ahorro ¿Cómo va esa saciedad? Bueno, no, espérate Compañero No me has intentado No, 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 no Ah, que no puedo comer más Me da igual Señora ¿Ve? Bueno A ver Caballo No me ignores, coño Mi caballo Ahora es que yo no tengo caballo, tío ¿Por qué me dicen? No puedo inspeccionar este caballo, ¿no? ¿Y este? 28, 196 6, 230 Este es mejor ¿Este es mejor? ¿Este es mejor que el caballo del otro tipo? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Te duele algo? ¿Estás bien? Pues sigo sin saber muy bien ¿Qué se supone que tengo que hacer, eh? ¿Dormir? Lo voy a probar a... Tenía una ganzúa, ¿verdad? Voy a probar esto Ah, pues no No tengo ganzúa Me habré confundido con una persona que tiene ganzúa Uy Disculpe, señor ¿Hijo de puta, era? Hola Vale Pero puedo espiar por la ventana Muy bien ¿Qué se supone que tengo...? Ahora, en serio ¿Qué se supone que tengo que hacer para salir de aquí? ¿Puedo ir por aquí? Venga, hay hambre Pero que me he caído ¿Qué era? ¿Qué era broma? Creo que estoy aquí, coño ¿En serio? Hola ¿Me podéis abrir la puerta? Que me he caído del puente Que sí, ¿en serio? ¿De verdad? Me voy a ir, por Dios Tengo que burlar a mis padres Tengo que burlar a mis padres No te vas a ir No te vas a ir Excepto de vuelta dentro Si no me burlar a mis padres ¿En serio? No sé ni a dónde tengo que ir No sé ni a dónde tengo que ir Ah, tú eres Olena Tu caballo está ahí arriba, ¿eh? No, espera, no Tu caballo se llama como tú Mmm, huele a caca Mmm, deliciosa caca Hola, buenas tardes La mierda Paso 3 kilos de todo O sea, tengo que escabullirme En verdad, ¿no? Manda huevos Ah, y el prisionero El prisionero que se escapa Pues nada, dormí Vale Tengo mierda las cosas, ¿verdad? Ah, está bien ¿Cómo se hace? Lo justo para curarme, ¿vale? Yo esto de verdad Esto es una... Esto tiene que ser una broma, ¿eh? Y encima el tiempo de esperar No ayuda, ¿eh? Sinceramente, ¿o? Ni me he curado O sea, imagínense que por lo que sea Tengo que esperar 12 horas, ¿vale? Que por lo visto lo máximo que puedo dormir O lo que sea Imaginárselo, ¿vale? Me muero del asco No sé No, 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 no Bueno Vamos a ver ¿Y ahora qué? Madre mía, ya está lloviendo otra vez A ver, yo... A ver, yo de nuevo Lo mismo No puedo dejar a mis padres como pastos de los perros A ver Hay que hacer esto Sí o sí A ver Acelerar tiempo Vale Lo mismo Tengo poderes Tiene que haber alguna salida o algo, ¿no? Buen día a ti Necesito salir de aquí And I need a feather bed With a comely wench in it But it looks like We'll both be disappointed Sir Divish gave orders Not to open the gate And you especially Are not to be let out Let me out, I say Don't you know who I am? Someone who's about to lose his teeth If he doesn't get lost quick My mother and father Were left in scallops like carrion I have to bury them I can't leave them to the dogs I'm sorry, my friend But I can't You'll have to persuade Sir Robard Or think something up So I don't end up in the shit for it Otherwise, forget it ¿Y eso es éxito? ¿Qué am I supposed to think up? ¿Cómo should I know? ¿Maybe some disguise So I could say I didn't recognize you? If a Talenberg soldier turns up Or get it out properly In armor And a helmet Then of course I'll enter That's okay All right I'll have a look around for something ¿Veis? Ya es algo Muy bien Bueno, vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar por aquí Espero no tener que beber para hacer esto Pero vale Lo vamos a dejar por aquí Porque han pasado muchas cosas Y he muerto demasiadas veces Para no haber combatido nada Y nada En el próximo vídeo Pues veremos A ver qué hacemos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!